Buenos días a todos. Hoy vamos a ver el curso para la certificación de UDU sobre el módulo de compras. Esta es presentada por Spiros Basis. Adelante Spiros. Hola, buenos días a todos. Vamos a ver las compras en UDU. Vamos a ver primero el flujo de trabajo. Vamos a crear un RFQ, Request for Cotation. Es una solicitud para tener un precio de un proveedor. Después, una vez que el proveedor nos dice, es este el precio y nosotros validamos esta cotización, se va a transformar en orden de compra, Purchase Order. Después, lo que sigue es la recepción de la mercancía en nuestro almacén del proveedor. Podemos después, una vez que recibimos la mercancía, registrar la factura del proveedor en UDU. ¿Por qué vamos a registrar la factura? Y también después podemos registrar el pago de la factura del proveedor en UDU. ¿Por qué vamos a registrar factura y pago del proveedor? Pues para que en nuestra contabilidad primero tengamos los gastos y los ingresos. Esto es un gasto, una factura de un proveedor que pagamos. Y también para poder ver nuestros informes, poder tener un rastreo si hemos pagado o no a algunos buenos proveedores. Porque a veces no pagamos a algunos proveedores y esto, que son buenos y esto nos puede causar problemas. Vamos a ver ahora en UDU. Aquí estamos. En compras, perdón. En compras lo voy a poner en inglés. Mejor. Para que todos se vayan acostumbrando. Perfecto. ¿Compras aquí? No. Tenemos. Ah, es que esta es nueva instancia. Ah, es nueva instancia. Ah, ok. Ok, ok. Entonces voy en las apps. Ah, es porque... Eh... Compras... Ah, la tenemos, aparentemente la compras. ¿Dónde está? ¿Y dónde está? A ver. Ya no la veo. Discuss, save, subscription. Purchase. Aquí está. Compras. Y vamos, vamos a ver. Mmm... Un vendedor. Un proveedor, perdón. Wood Corner. Referencia. No sé. Este es el día de hoy. Ok, vamos a comprar un producto. Ok. Vamos a poner también los impuestos. Y vamos, sabemos que, vamos, no vamos a poner precio. Queremos, por el momento lo que queremos, queremos ver este proveedor a cuánto tiene este producto. Le vamos a enviar un correo, con nuestra solicitud, podemos aquí escribir lo que queremos al correo, y aquí vamos a ver cómo se ve este, no, vamos a enviar primero. Y vamos, después, aquí, a ver cómo se ve este archivo que le enviamos. Ya, aquí queremos la fecha, aquí queremos una unidad de qué, de este producto de Large Cabinet. Nuestra compañía, la, y las direcciones. Vamos a decir que ahora el proveedor nos da un precio de 20 mil, por ejemplo. Y este precio nos conviene. Esto lo vamos a poder hacer con muchos proveedores, con varios proveedores. Y guardar el que nos da el mejor precio, o lo que necesitamos. Una vez que esto nos conviene a este, a este precio, vamos a confirmar, a confirmar para de request, de cotización, tener un, una orden, un pedido de venta. Y aquí está. Una vez que creamos el pedido de compra, aquí vemos un carrito. ¿Qué es este carrito? Entonces, cuando el proveedor nos va a enviar el producto, vamos a, vamos a decir que recibimos este producto en nuestro almacén. Y una vez que recibimos el producto en nuestro almacén, podemos crear la factura. La factura que vamos a copiar, la factura que nos va a enviar el proveedor. Entonces, aquí se creó automáticamente, es para Wood Corner. Podemos hacer autocomplete desde un purchase order, pero aquí estaba hecho. Las fechas, etc. Y aquí vemos todo el, todo esto. Entonces, vamos a validar ahora. Perfecto. Y ahora podemos, sabemos que esta factura está pendiente y está abierta para registrar un pago. Simplemente vamos aquí. Cuando le vamos a pagar al proveedor. Y vamos a decir que pagamos el monto total por banco y vamos a validar para cerrar este pendiente. Y aquí está. Aquí cuando vamos a, a, a dar clic podemos ver la factura y también la recepción de la mercancía. Bueno, ahora, ahora vamos a ver cómo podemos poner, a veces cuando, cuando vamos a pedir un producto a un proveedor, a veces tiene un tiempo de espera que se llama lead time. Vamos a ver cómo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver aprobaciones y warnings. ¿Qué son estos warnings y las aprobaciones? Entonces, vamos para los warnings, vamos a, por ejemplo, vamos a, un producto. A lo que sea. A este, por ejemplo. Cabinet with doors. Perfecto. Y vamos aquí, aquí, a place, vendor, delivery lead time for each vendor. Entonces, podemos decir que Wood Corner tiene un delivery lead time de dos días. Podemos cambiarlo también. Podemos poner otro proveedor de este mismo producto. Otro proveedor que va a ser, por ejemplo, ReadyMath esta vez. Y podemos decir que él se tarda diez días. Ok. Y aquí podemos poner otras, bueno, listas de precios. Si hay una cantidad mínima para... Ah, tenemos que poner un precio, al menos. Y él tiene el producto, lo tiene solamente a diez. Entonces, está más barato. Y la cantidad mínima es una, pero... Pero, lo que pasa, aunque él es más barato, el producto va a llegar a nosotros normalmente en diez días. Y el producto con Wood Corner va a llegar en dos días, pero está más caro. Vamos a ver cómo podemos ver eso. Vamos a salvar. A guardar. Y es Cabinet with doors. Perfecto. Vamos ahora a ver cómo se ve todo eso en un... En una cotización. Vamos a crear. Queremos el producto. Cabinet with doors. Cabinet with doors. Y vamos a poner... Vemos que tenemos ReadyMath y tenemos también Wood Corner. Cuando ponemos ReadyMath... Aquí, sí, lo que podemos ver, pero es en un... OnRFQ, OrderDate, MassLitTime, ScheduleDate. Y esto no lo veo aquí. Esto no lo veo aquí. Lo había hecho con otra instancia. Tomó tu tiempo. No hay prisa. Con una otra instancia, perdón. Pues lo que pasa, entiendes el... Entiendes el tema, ¿no? Sí, tú tienes que configurar el LeadTime. Sí, pues lo configuré el LeadTime. Pero lo que pasa... El LeadTime está configurado por cada producto. Y lo que va a pasar es que cuando... Vamos... Vamos a crear un Purchase Order, tal vez mejor. Para tener más... Y lo que pasa es que... Ah... Sí, ya lo veo. Es que el... El... Mira, tenemos dos LeadTimes diferentes, ¿ok? Aquí es el OrderDate. Correcto. Y aquí es el ScheduleDate. Entonces voy a poner, por ejemplo, Wood Corner, que era mi primero. ¿Ok? Mi primer proveedor. Él tenía un LeadTime de dos días. Vamos a poner Large Cabinet. Y vemos que de cuatro, el que tiene un LeadTime de diez días, nos... Y si pusiéramos, esta vez, el otro proveedor, que era ReadyMat, ¿no? Que era ReadyMat. Y ponemos el mismo producto. Y habíamos puesto diez días, ¿no? Delivery LeadTime. ¿Ves cómo cambia? Ajá. Entonces cambia el ScheduleDate directo. Y también el precio. Habíamos dicho que él tiene un precio de diez, pero que tiene un tiempo de entrega de diez días. Pero, el Wood Corner, a ver de nuevo, para el mismo producto. Tiene únicamente dos días de tiempo de entrega. Y su precio, pues, su precio estaba a 12.50. Tu precio es, es más, es más alto. Sí. Ok. ¿Es esto que te quería enseñar? Sí. Ok. Perfecto. Perfecto. Ahora lo que quería hacer es ir a un vendedor. Ok. No pasa nada. No sé. Vamos a ir a Wood Corner. Y... Aquí son los genes, S&Purchase, Perfecto, y Accounting. Ok. Aquí podemos ver todo lo del vendedor. Bueno, lo único que no vimos son los warnings. Tenemos que ir al proveedor, Internal Notes, Warnings, and Message. Entonces, vamos a Wood Corner, Internal Notes. Y vamos a escribir aquí, por ejemplo, vamos a escribir, vamos a ponerle un warning. Este proveedor... Este proveedor... Siempre tarda años. Siempre tarda años. Ok. Vamos a poner... Esto. Entonces, vamos a poner a Wood Corner. Vamos ahora a crear un request for quotation. Y vamos a poner... Y vamos a poner... Wood Corner. Wood Corner. Y no tenemos warning. Ok. Ok. Ok, ok. ¿Por qué no tenemos warning? Es este que pusimos el warning. Sí. Ah, perdón. Sí. Sé por qué no se ve. Perdón. Porque tenemos que ir a configuración, settings. Perdón, porque lo había hecho... Sí. Lo había hecho, pero después como me dijiste que aquí están. Todo esto lo había hecho. Orders, warnings. Warnings, ok. Vamos a salvar. Entonces ahora vamos a poder ver el warning. Porque antes eran únicamente notas internas. Vamos a ir al mismo proveedor. Vendor. Wood Corner. Vamos a hacer edit. Vamos aquí, vamos a internal notes. Warning. Y ahora escribimos este. Proveedor tarda años. Vamos a salvar. Y ahora vamos a intentar. Soy otra persona y voy a poner, voy a crear una orden de compra. Y voy a poner aquí Wood Corner. Y vamos a tener este warning desde el principio para que sepa que este proveedor tarda años. ¿Está bien o sí? Sí, está bien. Perfecto. Esto es porque, por ejemplo, podemos poner este proveedor no libra mercancía los sábados o cualquier cosa. Sí. Entonces, esto era para los warnings. Era para los warnings. Vamos a ver ahora. Los plazos de entrega los vimos o sí. ¿Cómo poner plazos de entrega en Odu? Para nuestras compras. Si se acuerdan, habíamos visto en otra, en otro curso, cómo también podemos poner plazos de entrega en ventas. ¿Ah, sí? Entonces, es más o menos lo mismo, ¿no? Cómo podemos tener plazos de entrega en compras, podemos tener en ventas. Vamos a ver ahora cómo podemos, un asunto importante, cómo podemos tener reglas de abastecimiento. Se puede, primero, se puede configurar únicamente en productos almacenables. Ok. ¿Solamente productos almacenables? Sí, sí. Solamente productos almacenables. Es también una pregunta de Odu. No, yo espero. Entonces. Vamos. Pertace, 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 Products. Vamos a ver un producto. Esta pregunta es importante porque muchos de nuestros clientes necesitan almacenamiento. Sí. Entonces vamos a ver un producto con el DeskRite, por ejemplo. Vamos a verlo, esto. Primero. Vamos. Este es un producto almacenable, ¿ok? Vamos a cambiar este producto a, no sé, servicio, por ejemplo, ¿no? Y vamos a salvar. Cuando tenemos un producto como servicio. Es que no tenemos esta posibilidad. Ah, sí. Sí, cambiamos este producto. Pero todavía podemos comprar, ah, sí, pero naturalmente podemos comprar servicio. Este es nuestro subcontractor. Sí. Sí. Sí, tiene razón. Y cuando lo ponemos en producto almacenable, sí, tenemos esto que dice Reordering Rules. Entonces, cuando vamos a dar clic aquí, podemos crear reglas. Son, por ejemplo, mínimo que tendremos en el almacen, será cinco, máximo quince. Sí, sí, aquí hay esta multiplicación, cual es como, un poquito complicado para entender. Sí, sí, esto lo que pasa es, por ejemplo, vamos a decir, este producto podemos, podemos comprarlo uno por uno. Pero puede ser que haya otros productos que pudiéramos comprar únicamente de nuestros proveedores dos por dos o cinco por cinco. Por ejemplo, si fuera una Coca-Cola, no vas a comprar una Coca-Cola a veces. ¿Tienes un mínimo para comprar este múltiple? Es eso, si son cinco, si son el múltiple de cantidad, por ejemplo, va a ser cuatro. Por ejemplo, ¿no? Es que puedes comprar únicamente por cuatro estos productos, o por cinco, o por diez, o por veinte. ¿Entendiste o sí? Sí. Perfecto. Y tienes también el lead time, ¿eh? Entonces, este producto, perfecto. Mínimo, máximo y múltiples de cinco, ¿ok? Sí. Perfecto. Vamos entonces con este producto. Y vamos también a ver algo que es muy importante también, por cada producto, que tenemos Re-Oldering Rules, es verificar que hay un proveedor. Y en este producto no hay. Tenemos que poner al menos un proveedor. Ok. Entonces, para reglas de reabastecimiento, tú tienes que configurar el proveedor. Sí, sí, porque lo que va a pasar es que cuándo le va a faltar, cuándo vamos a tener en ese producto. Vamos a ver, vamos, ya voy a salvar y vamos a verlo bien. Lo que va a pasar es que ahora, ¿qué tengo? Tengo cero productos. Y el mínimo que necesito tener es cinco, el máximo 15 en mi almacén. ¿Ok? Del momento que voy a tener, en ese momento que tengo en mi almacén, cero. Ok. Entonces, el sistema va a crear directamente un borrador de compra, de pedido de compra al proveedor para comprar 15 de estos productos. Ir hasta el máximo. Ok. Entonces, ajá, necesito tener un proveedor. Eh, ok. Entonces. Perfecto. Entonces, voy ahora a hacer algo en inventario. Normalmente, el siguiente día todo esto está compilado. Pero ahora, como no tenemos tiempo de compilar todo, vamos en operaciones y a hacer Run Scheduler. Para que todas estas reglas se toman automáticamente. Y este Run Scheduler normalmente va a correr automáticamente una vez cada día, ¿verdad? Esto es un V una vez cada día automáticamente, pero nosotros ahora lo vamos a hacer correr porque no podemos esperar esta mañana para continuar, ¿no? Sí. Y vamos a ver qué pasó. Pues, no se creó. No se creó. No se creó. No se creó nada. Perchase order. Si creó esto, no. No es esto. Tal vez tienes que ir con un producto cual no tiene como, ah, tanto diferencia entre, ah, productos en la mano. Porque me parece que esta, esta tiene como, 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 ah, 17 mil. Ah, ok, tiene mucha en mano. Teníamos muchos productos en mano, ok. Al contrario. Tenía, tenía mucho cual es falta. Como forecast, ¿cuándo te hará 75 mil? Ok, entonces, ¿por qué no pasó nada? Entonces, vamos a ver un otro producto. Crea un nuevo producto. Sí. Mejor crear un nuevo producto. Estoy un poquito perdido porque la instancia que trabajé no está. Sí, es que el sistema se venció y, ah, porque es un sistema de prueba y por eso te, eh, por eso se borra todo. Ok. Entonces, esto es un producto de test. Es un producto almacenable. Vamos a poner que este producto, eh, tiene un proveedor. El proveedor puede ser Azure Interior, por ejemplo, Delivery Time son dos días. El precio, eh, lo que sea, sería 20, por ejemplo, ¿no? Vamos a salvar. Minimum Quantity, vamos a tener, vamos a poner uno. Y también, vamos a Reordering Rules. Vamos a crear una nueva regla de abastecimiento para test product. Minimum Quantity, tenemos que tener 5, entre 5 en 15. En nuestro inventario. Perfecto. Por el momento no tenemos nada. Entonces, vamos ahora a ver si funciona. Vamos a inventario. Este Scheduler se va, es una vez por día, pero ahora lo vamos a, artificialmente, a... The stock will be saved for... Vamos a hacer Run Scheduler. Y vamos a ver... Que ahora... Todavía no se creó nada, ¿no? Interesante. 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 Pero esto es... No, es por eso. Es muy interesante, porque no se puede hablar. Intento vender este test pro... Intento vender este test pro. Ok. Ok. Un momento, porque ya Odoo parece... Sí, es interesante que no pasa nada. A ver. Voy a poner que ahora tengo a mano 5. Perfecto. Perfecto. Tengo mi proveedor. Ok. Y tengo mis reglas de abastecimiento. 5 y 15. Entonces, voy a vender este producto. Hay uno, por ejemplo. Y voy a vender... Tenía 5, voy a vender 2, ¿no? Para tener 3 a mano. Perfecto. Ok. Voy a confirmar la... No edit, validad, payment terms. No, está bien. Voy a confirmar. Perfecto. En delivery vamos a decir que el producto salió de nuestro inventario. 1, 2, 2, y les enviamos al cliente. Perfecto. Y además vamos a decir que el cliente nos pagó. Vamos a registrar también el pago. Seguro que ya teníamos 5. Teníamos 5 y ya tenemos únicamente. Tres. Tres. Perfecto. Ya, aún está pagada y todo. Vamos en inventario. Vamos en operaciones. Y vamos a hacer... Unscheduler. Para estar seguros lo vamos a hacer dos veces. Perfecto. Y vamos ahora a ver. Vamos primero en inventario de nuevo. Y vamos a... Vamos a encontrar este producto para ver qué pasa. Aquí está. Sí. La venta se tomó en cuenta. La venta se tomó en cuenta. Y vemos aquí que tenemos únicamente tres unidades. Y tenemos que tener en nuestro inventario de 5 a 15. A ver ahora en compras. ¿Qué pasó? ¿Cuál era el proveedor? No me acuerdo. Pero no veo nada en compras. Eso es importante. Y es muy interesante. Yo creo que... ¿Pero lo hemos visto muchas veces o así? Sí. Yo creo que el problema es esta instancia. Vamos a mover a otro tema y vamos a regresar. Sí. Porque lo hemos hecho varias veces, ¿eh? Sí. Si te acuerdas. Vamos a regresar en este tema, en otro video. Sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora un otro tema que puede interesar. Son las licitaciones, Call of Tenders. Reglas de abastecimiento, licitaciones. Creo que tú tienes que explicar qué significa litigación. Ajá. Sí, sí. Por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar en una licitación? Vamos a crear una licitación a decir, necesitamos 10 productos, 10 productos de, 10 productos. Vamos a poner 10 diferentes, vamos a tener 10 diferentes proveedores. Cada proveedor nos va a dar su precio y al final de la licitación vamos a, vamos a elegir el proveedor con el mejor precio. Ok. Esta es una licitación típica. Entonces, vamos a ver con el mejor precio. Vamos a configuración, settings. Y purchase agreements. Esto de purchase, sorter, aprúbalo, sí. Y en general quiero decirles que esto es porque podemos decir que a partir de un monto, un empleado no puede pasar una compra. Si tiene purchase agreements. Entonces voy a salvar. Voy a dar save. Muy bien. Agreement types. Vamos a ver qué tiene de predeterminado. Call of Tenders y Blanket Order. Nosotros queremos una licitación clásica. ¿Qué es una licitación clásica? Es que tenemos varios proveedores, varios precios y vamos a seleccionar un proveedor. Entonces es un select only one RFQ exclusive. Y es un call of tender. Y esto lo podemos dejar así sin problema. Y vamos a salvar. Esto es muy común en el sector público. Sí. Sí. Entonces, entonces, entonces. Vamos. Vamos ahora en purchase. Purchase agreements. Y vamos. Esto es algo que habíamos creado. Un call of tender. Pero vamos a crear un nuevo call of tender. Es creado por mi usuario. Será un call of tender. El vendedor no vamos a poner porque vamos a tener varios. Nos tienen que responder hasta mañana. Y el día que vamos a pasar el orden será a partir de lunes, por ejemplo. Para que los productos lleguen en nuestros office, en nuestro almacén, el 20. Aquí podemos poner un documento de fuente. Y vamos a decir que el producto que necesitamos será el test product. La cantidad de producto que necesitamos será 20. Y vamos a hacer un nuevo call of tender. Y vamos a... Y vamos a... Y vamos a... Y confirmar. aquí vamos a crear request for contations ok vamos a decir que vamos a poner wood corner este verde proveedor tarda años pero no pasa nada lo vamos a poner aquí vemos que está en el corner of tender y vamos a querer 20 productos todavía el precio no lo tenemos ¿verdad? y vamos a enviarle un correo electrónico todo esto está hecho automáticamente send perfecto enviamos a ver como se ve lo que enviamos a nuestros a nuestros proveedores se ve como request for contations para 20 productos vamos ahora en el call of tender y crear otro request for contations entonces vamos a poner readymat también por lo mismo vamos a salvar vamos a enviarle por correo electrónico es lo mismo que enviamos cada vez y vamos ¿quieres un tercero? no está bien está bien entonces vamos a decir que ya lo que pasó es que es que Wood Corner que están aquí los dos es que Wood Corner nos 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 dijo que su precio será un momento es que su precio es edit es que su precio es de 10 cada producto vamos a salvar tuvimos una respuesta y vamos a decir que el precio de él es 11 vamos a salvar aquí escribimos poco a poco los precios entonces vamos otro día al sistema entramos al sistema purchase purchase agreements y encontramos nuestra licitación que está perdón que está aquí la licitación dos vamos aquí para ver quién nos qué pasó tenemos aquí nuestro tablero lo que pasó es que es que Wood Corner tiene un mejor precio entonces qué vamos a hacer vamos a decir ok ganó Wood Corner y vamos a confirmar el orden el pedido vamos a confirmar el pedido después va a llegar el producto en nuestro almacén y vamos a validar que llegaron 20 productos sensual en nuestro almacén lo que pasa lo que pasa es que aquí compramos directamente y que para el otro proveedor para Odoo automáticamente va a cancelar la otra la otra el otro la otra el otro purchase order esta cancelación va a enviar una notificación que tu oferta no está aceptada no no sí ok entonces esta tenemos que enviar manualmente correcto correcto esto únicamente te lo va a cancelar en tu sistema nada más ok entonces en el caso que hay una fecha límite para enviarlos para dar respuestas puedes cancelar otros otros ofertas y aquí cuando vamos en purchase order soci encontramos este purchase order ¿no? un momento una pregunta ¿es posible o no que tú puedes recordar directamente las ofertas en el en este sistema en lugar para crear una solicitud de cotización por ejemplo en el caso que hay un sector público y hay una una invitación para para hacer sus 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 ofertas pero es abierta para los todos es posible para para recordar estas ofertas aquí pues esta no tiene esta esta funcionalidad ¿me puedes puedes de nuevo puedes repetiros por favor? por ejemplo si hay como una 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 call for tenders en el sector cual es abierta a todos los partidos cuales quieren hacer una orden una oferta ok entonces recibes 100 ofertas si exactamente exactamente y mi pregunta es si es posible para utilizar esta modula para organizar organizar estos de lo que veo aquí o si el purchase agreement es una por una pero a ver aquí podemos hacer importar tal vez no se ok tal vez esta importación podemos utilizar por o load file si ok pero no hay como no hay como listo esta esta funcional es bien para no no porque yo uso crear porque ahora pensaba en dos o tres pero si no yo lo que creo va a ser importar y después todo puedes bueno todo después lo puedes aplicar filtros y así no si quieres pero yo lo único que veo aquí es importar y después tener todo tu archivo excel está bien para no crearlo uno por uno si ok después o si vamos a ver algo más sabes hay licitaciones que por fin por fin vamos a vamos a escoger vamos a elegir un proveedor pero también hay pedidos abiertos en Odoo sabes que es un pedido abierto es por ejemplo vamos a decir que que yo voy a tener un contrato para tener precios bajos vaya a tener un contrato y voy a decir a un proveedor voy a necesitar 100 productos 100 cantidad de productos estos 100 productos los voy a necesitar por un año para que no te haga pedidos cada vez que necesito productos tú puedes hacer un contrato por 100 entonces por ejemplo un hospital cual quiere 100 de diferentes productos quieren fijar primero los precios y luego cuando han elegido un proveedor va siempre a comprar este proveedor no no es mira por ejemplo yo tengo una tienda y voy y voy y vendo mouse para la computadora ok entonces lo que va a pasar es que puedo cada vez que no tengo mouse en mi en mi almacenamiento en mi inventario voy a ver mi inventario voy a decir necesito 5 mouse necesito 10 mouse entonces lo que hago es que voy a ver más o menos cuánto necesito por un año y voy a decir a un proveedor mira cuál es tu precio para 100 mouse pero yo no tengo el almacén ahora mismo para comprarte los 100 de una vez entonces lo que vamos a hacer tú me vas a dar un precio para 100 mouse yo me yo te digo te digo por contrato que te voy a comprar estos 100 mouse durante un año y poco a poco cuando necesito mouse dame 100 dame 5 ahora dame 10 mañana dame dame otros 10 la semana que viene y cada vez voy a descontar y al fin del año voy a ver si le compré al mínimo un mínimo número de mouse esto es para poder tener precios muy más baratos pero no eh aunque no tengamos aunque no tuviéramos almacenamiento en nuestra tienda si entiendo entonces tu vas a elegir el proveedor pero tu no tu no quieres hacer las órdenes correcto enseguida correcto entiendo entonces esto se llama blanket order pedido en blanco entonces aquí lo dejamos como está y esta vez vamos a configurar un blanket order vamos a purchase agreements vamos a crear esta vez un blanket order perfecto vamos a elegir esta vez el vendedor vamos a decir a readymat vamos a decir readymat yo voy a comprar el pro el test product voy a necesitar te juro que voy a necesitar 100 por agreement deadline somos el 4 de septiembre te voy a comprar 100 hasta el 4 de octubre pero no te los voy a comprar ahora mismo porque no tengo mi almacén entonces en este mes te voy a comprar 100 hazme un precio bueno y yo te voy a pasar órdenes poco a poco te voy a pasar pedidos poco a poco voy a salvar vamos a confirmar perdón si no tengo precio y el precio él me dijo para 100 te los voy a dar únicamente a a 5 pesos perfecto le voy a confirmar me confirmó entonces ¿qué se creó ahora? vamos a decir que hoy no mañana le paso orden para para 20 ok los primeros 20 voy a salvar voy a confirmar perfecto y voy a recibir estos 20 perfecto se pone directamente voy a recibir estos 20 ¿qué pasa ahora? tenía aquí es como mi dashboard la cantidad por un mes son 100 pero ya por el momento ya tengo los 20 ya me me he pedido 20 voy a pasar segundo orden vamos a hacerlo otros voy a pasar otros 50 otro día ¿no? del mes lo que sea vamos a salvar y vamos a confirmar y vamos a excepcionar vamos a validar perfecto ahora ahora vamos a ver qué pasó ya tengo 70 me faltan únicamente 30 para que esté bien y vamos ahora a pasar una segunda una tercera purchase order que va a estar esta vez para para el 30 de septiembre y serán 30 más vamos a salvar confirmar 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 el 30 de septiembre como si fuéramos el 30 ¿no? sí perfecto entonces vamos a ver qué pasó vamos a ver nuestro blanket order perfecto teníamos un precio de 5 pesos para 100 mouse y nosotros ordenamos los 100 mouse está bien estamos muy bien con nuestro proveedor y vamos a ver qué pasó teníamos un mes para estos 100 mouse ¿no? teníamos aquí tenemos el deadline y aquí lo que pasó es que es que el bueno el 5 de septiembre necesitamos los primeros en tres pedidos el 18 de septiembre otros y el 30 de septiembre otros entonces ya todo está bien para nuestro contrato con este proveedor tenemos los 100 hemos cumplido con el contrato cada vez que vamos a tener un nuevo pedido aquí en order quantities se suma bueno son dos cosas diferentes uno es lo que tenemos que entender aquí es que una cosa es la licitación y una segunda cosa es este tipo de este tipo de acuerdos acuerdos y este tipo de acuerdos no son tan malos porque puedes cuando vas a ordenar una cantidad aunque sea por un tiempo que sea por un año que sea por cinco meses seis meses está bien está bien porque porque no la vas a ordenar de una vez no necesitas un almacenamiento muy grande pero puedes beneficiar de precios muy accesibles normalmente esto lo lo hacíamos en la empresa que trabajaba también antes contratos por un año entonces vamos si quieres si quieres si quieres vamos a ver algunas preguntas si vamos a ver las preguntas espero que son otra vez muy tramposos si 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 es como asunto claro que siempre las preguntas de oro de capacitación de oro son muy tramposos si ok vamos a ver vamos a ver ahora entonces is it possible to directly create a purchase order si esto lo sabes si perfecto no está tramposo podemos crear un pedido directamente sin cotización what should they do if I receive my products from the same vendor in two separate deliveries esto significa que tenemos que hacer un backorder perfecto 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 no no lo vemos en el video pero lo sabemos nosotros muy bien que tenemos un backorder when will the warning message for my desk be triggered on my request for quotation esto lo hemos visto ¿no? te lo enseñé es el tiempo de confirmación no when you add the vendor ¿te acuerdas que habíamos escrito por esta es muy tramposa si si esta es tramposa te acuerdas que hacíamos no me acuerdo cual es el vendedor pero vamos a crear request for quotation era algo wood wood corner este proveedor cada año si ok muy bien cuando add el proveedor así si si buena pregunta me invoca which feature should I use if I want an approval process on my purchase order which is order approval feature perfecto perfecto es porque te lo enseñé también momentito quiero comentar si si ah ok bueno si Ok, y el último, Námaro, era. Ajá. Ok. Ok. Bueno, nosotros estábamos, sí, bueno. Sí, sí, es más o menos esta pregunta, pero, pero bueno, para mí no era tan tramposa porque lo vi cuando yo estaba en el vendedor. No se ve, ¿no?, que en ese momento tenemos el warning, o sí. Sí, correcto, correcto. No era tan tramposa. Y no sé si es posible para configurar estas warnings por productos. No creo que... No, por productos, un momento, sí. Un momento. No, vamos adelante, vamos adelante. Ok, ok. Purchase lead times. Pues aquí tenemos unas preguntas tontas de nuevo. Si me venden, delivery date is 10 days. What will be the delivery schedule date if I order something? 25, perfecto. Ok. Ajá, perfecto. Y es, ¿no va a tomar en cuenta de días de fines de semana? ¿Verdad? No, 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 25, mira. Y aquí, sí, si tu lead time es esto. Aquí, porque no tenemos lead time en ese producto, pero podemos poner, si quieres. No, este bien. Ah, ok. Pero lo sabemos, que no toma en cuenta. Perfecto. Sí. Sí, puede ser que el proveedor puede tener su lead time también. Sí. Puede tener lead time, sí. Sí, perfecto. No, 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 no. No, no, no. Mejor, mejor pasamos esta y regresamos en el río de Ringruz en otra ocasión. Ah, ok. Cuando, cuando tú, creo que tú tienes que, que probar esta. Sí, tengo que probar porque yo sí había, lo conozco muy bien, lo he usado mucho y ya no. A ver, lo tengo que probar en otra instancia, creo. Sí, creo que sí. Porque, si te acuerdas, en la instancia de tradicionales funciona muy bien. Sí. ¿Es posible to select several requests for quotation when using the call for tender feature? Sí, es blanca. Sí, es posible. Sí. Ok. What can't, non-select, it cancels. Ajá, perfecto. Is it true to say that blanket orders is another name for call tenders? No. Esta es buena pregunta. Es buena pregunta porque tú tienes que entender los términos. Siempre los términos están así. Sí, 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 sí. Sí, además, la verdad, en los videos no está tan fácil. No dicen de manera tan buena cuál es la diferencia. Pero bueno, yo lo busqué y lo entendí. ¿Qué, pero qué es, qué carajo es esta? Esta es exactamente el mismo pregunta que número uno. Correcto. Ah, tonto. Esto es posible para tener exclusivo, pero es número uno o número dos. ¿Qué, pero qué carajo es la diferencia? Sí, 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 porque tienes que ver que es, eh, mira, cuánto va, perdón, cuánto vas, es una pregunta tramposa. ¿Cuánto vas en Purchase? Vas a configuración Purchase Agreement Types y vas, por ejemplo, a Call of Tenders y es aquí Agreement Selection Type. Ok. Entonces, oh, sí, aquí tienes... La única diferencia es que aquí I type y aquí no I type. Sí, es número dos, es correcto. ¿Ves? Sí, son... Tienes que poner mucho atención en esto. Sí. Para ver si está escrito type y si está escrito type aquí o no. Es muy tramposa, es totalmente, es tonta porque las dos pueden ser, es únicamente como está escrito en Odoo. Sí, correcto. ¿Cuándo se usa los Blanket Orders? Esto creo que lo entendiste. Sí, entendemos que los Blanket Orders se están usando cuando tú quieres tener una selección de un proveedor. Ajá. Sí. Sí. Several... Ajá, ajá. When ordering many different products in several deliveries of the same vendor within a certain... Sí, correcto. ...time period. Perfecto. Sí, perfecto. Pero también, enséñame el último. Yo creo que opción número dos puede ser también. When making repetitive purchases for the same product. No, no, no. Esta es... Sí, sí, hay trampas en opción número dos. Sí. Sí, 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 sí. Hay trampas. Hay trampas. Número uno también puede ser. Pero esta es buena pregunta porque esta está probando si entendiste el concepto o no. Sí, sí está más probando si se entiende el concepto o no. Sí, está bien. Sí. O si ya tengo que ir. Lo único que no hemos visto, si quieres lo podemos ver otro día, es Reuntering Rules y Three-Way Matching. Sí, Three-Way Matching, vas a ver, no es muy importante, pero es algo que te dice si tienes que pagar o no la factura. No es algo... Puede ser interesante. Pero lo más interesante para mí era estos dos, Call for Tender y Blanket Order. Sí, entonces vamos a regresar al tema de Reuntering Rules y Three-Way Matching en otro video. Muchas gracias por tu tiempo, Spiro. Adiós y hasta luego. Adiós y hasta luego.